Que tus ausencias fueron tantas, que me hice enojo sin sentido que descuidamos los detalles, que nos ganamos el hastigo de que sirvieron las promesas, si al fin de cuentas nos perdimos y hoy otra vez como era antes, tú a tu camino y yo al mío tal vez a ti de vez en cuando también te abrace la tristeza igual que a mí al recordarnos entrelazados con la noche después de todo es difícil imaginarte en otros brazos y tú querrás al encontrarme con otra gente al lado mío ¿Qué será, será de mí sin ti? ¿Qué será, será de ti sin mí? ¿Qué será de nosotros cuando pase el tiempo? ¿Qué será de los dos? que fuimos todo y casi nada, que merecemos el olvido que tú a buscarte otro camino y yo a curarme este vacío ¿Qué será, será de mí sin ti? ¿Qué será, será de ti sin mí? ¿Qué será de nosotros cuando pase el tiempo? ¿Qué será de los dos? ¿Qué será, será de ti sin mí? ¿Qué será, será de ti sin ti? ¿Qué será de nosotros cuando pase el tiempo? ¿Qué será de los dos? ¿Qué será, será de mí sin ti? ¿Qué será de nosotros cuando pase el tiempo? ¿Qué será de los dos? ¿Qué será de nosotros cuando pase el tiempo?